Hola Terricolas, les habla su Marcelito con Gamer y estás en un nuevo video para el canal, chicos, tres videos en un día, creo que es algo que realmente está buenísimo. Chicos, miren lo que tengo, es una noticia genial, seguro esto va a salir en la segunda temporada, no sé, pero esto ya está rarísimo. Por fin vamos a tener PVPs en Sausage Man. ¿Qué? ¿Qué diablos? Para ella, las calificaciones de la beta cerrada serán manejadas por el equipo de operaciones de Sausage Man y se pondrán en contacto en privado con algunos jugadores seleccionados. Los isleños que califiquen para la beta cerrada crearán salas libremente e invitarán a otros isleños para unirse. Los isleños que estén invitados a una sala recibirán la notificación que muestra a continuación y no necesitan estar calificados para la beta cerrada para unirse. Wow, mira, nos van a dar salas personalizadas, chicos, hoy no entiendo, a ver, vamos a ver, vamos a ver. La siguiente es una guía sobre cómo crear una habitación personalizada, así que saque su lápiz y papel y anote esto. A ver, vamos, vamos a Training donde está el entrenamiento privado, multiplayer y al lado del multiplayer entrenamiento va a estar la sala personalizada. En primer lugar tocaremos la opción selección de modo después de ingresar a la interfaz de sección de modo, toque Entrenamiento, elija habitación personalizada, luego toque Entrar. Ok, ahí vamos a entrar, ahí nos dice nada de No Rooms Aviles. Después de eso entraremos a una interfaz de selección de habitación. Si su amigo creó la habitación, pida a su amigo el ID de la habitación. Después de obtenerlo ingresemos el ID de la habitación de la esquina superior derecha y hacemos clic para ingresar. Wow, ok, ok, aquí nos está dando indicaciones. Miren dónde está el ID, no veo el ID. Bueno, aquí veo un password, aquí el mapa, aquí no dice nada de ahí, no sé, a ver, cómo será esta cuestión. Yo los voy a estar trayendo en un nuevo video, chicos. La cuestión es que ya tenemos a las personalizas, así que estén atentos a lo que estamos leyendo, a ver. Si desea crear una habitación usted mismo, ah, ok, puede crear habitación y aparece la interfaz de configuración de la habitación. Ok, en opciones avanzadas, muy bien. Luego de eso, durante el periodo de la beta cerrada, solo se pueden seleccionar los modos clásico, mapa aleatorio y un jugador. Ok, el propietario de la sala puede establecer libremente el límite del jugador y la frecuencia de actualización de los recursos. Ok, muy bien, chicos, salas personalizadas. Si encuentra que una determinada combinación de modos y configuraciones realmente divertida, incluso puede guardarlas a través de plantillas. Después de confirmar la configuración, simplemente toque crear habitación y listo, chicos. Miren, chicos, vamos a ver, tal vez hay unos seleccionados, no sé cómo será esta cuestión, esperemos que sea así. A ver, eso es todo. Eso es todo los pasos para crear sus propias habitaciones personalizadas. Recuerde, crear una habitación personalizada consumirá sus tarjetas de habitación, o sea, tarjetas de salas personalizadas igual va a haber, chicos. Durante esta beta cerrada, solo los daremos a los participantes de la beta cerrada, no estarán disponibles por otro medio. Otra cosa, las habitaciones una vez creadas deben comenzar en 60 minutos o se cerrarán automáticamente. La tarjeta de sala personalizada no se consumirá, así que tenga en cuenta. Muchas gracias a todos los sicileños por su paciencia y apoyo. Optimizaremos la función de sala personalizada lo antes posible antes de lanzarla a la naturaleza, o sea, antes de lanzarla completamente, se podría decir. A ver, espera un cacho, quiero saber de nuevo, les voy a explicar un cacho, yo también me estoy volviendo loco aquí. A ver, hemos agregado una función de sala personalizada a la nueva versión y estamos abriendo una prueba beta cerrada a pequeña escala para ella. Las calificaciones de la beta cerrada serán manejadas por el equipo de operaciones de Sausage Man y se pondrán en contacto en privado con los jugadores seleccionados. Ok, ellos van a seleccionar, nosotros no tenemos que hacer nada, ellos dicen que van a seleccionar automáticamente. Los sicileños que califiquen para la beta cerrada pueden crear salas libremente e invitar a otros sicileños a unirse. Los sicileños que estén invitados a una sala recibirán la notificación que se muestra a continuación y no necesitan estar calificados para la beta cerrada para unirse. Confirmadísimo, estamos en una beta, dicen que ya están, ya están estableciendo la beta. Posiblemente en esta semana o en estos días o posiblemente mañana, no se sabe quién, ya van a estar seleccionando a algunos jugadores y espero estar en esos de algunos jugadores para crear las salas personalizadas. Y esto va a estar realmente épico, chicos, salas personalizadas en Sausage Man. Así vamos a agarrar más gente para que venga a probar el juego y le guste y tengamos mucho, mucho más hype con el juego. Gracias, chicos, por estar en compañía de Marcelito con Gamers. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Conmigo será hasta otra oportunidad. Esto ha sido un video rapidísimo para darte esta noticia, ¿ok? ¡Bye, Terrigolas!